Muy buenas familias, yo soy Danny Jay y esto es Baila con Danny Jay. Tenemos nueva coreografía, disparo al corazón. ¿Preparados? Let's go. Bueno familia, comenzamos con la primera parte. Vamos con los sonidos del corazón. Vamos con el primero, pum, pum. Con el segundo, pum, pum. Lanzo el corazón hacia arriba. Y el tercero, cargo escopeta. Let's go. Sería, let's go. Primer paso, piso izquierda, pico, piso derecha, cruzo, cruzo. Piso con la derecha y me preparo para hacer un giro. Sería 5, 6, 7, let's go. 1 y 2 y 3 y 4, 5, hago el giro, 6, me quedo aquí, cuando estoy aquí, aprovechando la inercia del giro, cambio de pierna y sigo girando, pero hago dos pisadas. ¿Vale? Sería 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. Ahora hacemos, abro, piso, talón, puntera. Echo el peso en la puntera y piso atrás. Hago un cambio de pie simplemente. ¿Vale? Y ahora vamos, peso en las punteras, peso en los talones, ¿vale? Miento, peso en este talón y peso en esta puntera para que se quede la pierna derecha delante. ¿Vale? Siguiente paso. Pongo el paso, la pierna izquierda delante, ¿vale? El pie izquierdo delante. Y echo el peso en la punta de la derecha para que dé este efecto. ¿Vale? Conforme se va acercando, voy levantando el talón. ¿Vale? Este es un paso muy común en el hip hop. En realidad es como el comienzo del floating, el moonwalk. ¿Ok? Es simplemente 1, ¿vale? ¿Ok? Pum, 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 pum. Let's go. 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí van manos, ¿vale? Agarro algo y me lo traigo, ¿vale? De aquí hacemos un triple pa' de bougue, ¿cómo le llaméis? Ponedmelo en los comentarios. No sé cómo le dicen en cada país. Hacemos uno hacia la derecha y lo que vamos a hacer es hacer un juego de rodillas. Hacemos izquierda, derecha, recto, ¿vale? Vamos a jugar con el pie, ¿vale? Y hacemos pa, 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 eh, ah. Sí, sería, eh, let's go. Pam, 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 4 y 5, 5, 6, perdón, 7 y 8. 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Y ahora aquí vamos. 1 y 2 y 3. Y aquí vamos empujando poco a poco. 1 y 4, ¿vale? Aquí, básicamente, no estoy haciendo nada con las manos, pero aquí sí que estoy como empujando con la mano derecha. Y aquí vamos a hacer un cambio de peso, ¿vale? Cambio de pierna, perdón. Cambio de pierna hacia el otro lado. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es como con las manos así, ¿vale? E, eh, sería, pa, pa, y 4, 5 y 6 y 7 y 8, ¿vale? Las manitas aquí atrás, 7 y 8, ¿vale? De aquí vamos a hacer un skate, es un paso básico del hip hop. Bu, ta, bu, ca. Podéis hacer lo que queráis, podéis hacer rollo, rollo, ¿vale? Y aquí vamos con izquierda pico, derecha pico, talón izquierda, talón derecha, vuelvo al centro, ¿vale? Muy sencillo. Sería 5, 6, 7 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Principio, pum, 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 let's go. 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y piso y 8, 1 y talón puntera, pa, 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 5, 6, 7 y 8. Vámonos con el pa de bouguey. 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, skate, 3, 4, 5 y 6 y talón, talón, puntera, puntera, pum, tu amor me dio libre, me atravesó. Todo eso es libre. Y la última parte, como un disparo al corazón, muy sencillo, hacemos como un disparo, ¿vale? Vamos a pegar una patada, como un disparo, dejo el peso en la pierna derecha y estiro la pierna izquierda, cambio el peso, ¿vale? Exactamente, lo mismo y echando los hombros hacia allí, intentando crear una diagonal, ¿sí? Como un disparo al corazón, y ahora las manos hacen algo, ¿vale? Como un disparo al corazón, pum. Lo hago de lado, como un disparo al corazón, pum. 5 y 6 y 7 y 8, pum. ¿Vale? Lo hacemos contando, ¿vale? Despacito, 5, 6, como un disparo al corazón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 2, y 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 1, skate, 4, 5 y 6 y 7 y 8 y pum. Tu amor, tu amor me dio, me atrape libre, como un disparo al corazón, pum. Música despacito, vamos allá. Corazón, saco tiro, disparo, let's go. A, 5, 6, 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 1, pa, libre, pa, libre. Vámonos, como un disparo al corazón, va. A, 5, 6 y 8, 1 y 2 y 3 y 4, 5 y 9, 1 y 2 y 5, 7 y 8, 1 y 3 y 6 y 8. Vámonos, como un disparo al corazón, va. Vámonos, como un disparo al corazón, va. En un disparo al corazón, a 5, 5 y 8, 2 y 6 y 8, 1 y 2 y 3, 1 y 2 y 5, 6, 7 y 9, 9, 12 y 5 y 9, 9, 9, 8 y 10, 1 y 2 y 3. Con disparo al corazón Tu amor me dio Corazón Let's go Tani J There are two pro music, baby You know what? Are you ready for this? How don't you leave me alone? Tu amor me dio Me atravesó Como un disparo al corazón Tu amor me entró Bueno familia, espero que os haya gustado este vídeo Recordad, suscribíos al canal Dadle a me gusta, ponedme en los comentarios Si os ha gustado este contenido O si queréis este u otro tipo de contenido nuevo Un beso fuerte, gracias por el apoyo Nos vemos pronto Let's go